Como resultado de la Comisión General, la jefatura de las correspondientes bancadas parlamentarias han acordado que se le dé lectura por secretaría al dispositivo de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 1 del 11 de enero de 2016 y que tiene constancia al cabo de la lectura que la Asamblea Nacional ha cumplido con el dispositivo de esa sentencia. Proceda. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Electoral. Cuarto, decisión. Por las anteriores razones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara Primero, admite la intervención de los ciudadanos identificados en la motiva del presente fallo como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Segundo, ratifica el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 a los fines de su inmediato cumplimiento. Tercero, procedente el desacato de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015 por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional diputados Henry Ramos Ayub, Enrique Márquez y José Simón Calcedilla y por los ciudadanos Julio Areón Igarza, Nirmá Guarulla y Rafael Cusamana titulares de los cero de identidad número 12173.417 1.569.032 y 13.325.572 respectivamente ordena, cuarto, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia procede con la desincorporación inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Areón Igarza y Romel Guzamana la cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en sesión ordinaria de dicho órgano legislativo nacional 5. Nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos a la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión a la parte recurrente, a los terceros, al Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público remítase copia certificada de la presente sentencia a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a la Defensoría del Pueblo a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República cúmplase lo ordenado dada firma y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 11 días del mes de enero del año 2016 año 205 de la Independencia y 156 de la Federación los magistrados firmantes Indira Alfonso Izaguirre Malaquías Gil Rodríguez y Janet María Madrid Sotillo Es todo, señor presidente Se ha dado lectura al acuerdo convenido por las jefaturas por las bancadas de ambas fracciones parlamentarias y así ha quedado informada la Cámara de eso Al parecer el diputado Héctor Rodríguez exige que la Presidencia diga que se acata se acata o se cumple o se observa palabras sin olivar no tenemos ningún problema con decirlo ciudadano diputado si eso satisface y contribuye que usted así está la Cámara con sus institutados y diputados a cumplir con su deber de constitución que quede constancia de que cumplimos acatamos y observamos Escuchen entonces cómo se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy quedan de acuerdo los diputados en que van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a los tres diputados por la mesa de la Unidad Democrática en el Estado Amazonas